Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros cómo hacer este globo aerostático de papel maché. Espero que os guste y empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es inflar el globo hasta que tenga el tamaño que queramos y después lo suportaremos con cinta de carrocero o un vaso para que no se mueva demasiado mientras lo trabajamos. Y después cubriremos toda la superficie del globo con papel y una mezcla de cola y agua a partes iguales. Cuando toda la superficie del globo más o menos tenga tres capas de papel, lo dejaremos secar. Este ya está completamente seco, pero todavía no lo vamos a desmoldar, por llamarlo de alguna manera, sino que lo que vamos a hacer es cubrirlo todo con una capa de cola blanca sin diluir. Esto no solo nos ayudará a proteger esta estructura, sino que además suavizará las líneas de los trozos de papel y no se notarán tanto cuando vayamos a pintarlo. Lo veremos a dejar secar completamente. Esto ya está seco, como podéis ver se ha suavizado muchísimo. Bueno, no sé si se aprecia la cámara, pero está mucho más liso, no tiene tantas marcas de los papeles. Y ahora sí, lo vamos a quitar de aquí, pinchando, explotando el globo. Es posible que en la parte anterior todavía quede un poquito de humedad, porque al estar el globo pegado no ha podido respirar del todo bien, así que lo vamos a dejar reposando algunas horas. Para hacer la cesta del globo aerostático voy a utilizar un envase como el que he utilizado para sujetarlo. Lo voy a envolver en papel film. Y después lo cubriré con papel y una mezcla de cola y agua a partes iguales. Ya tengo aquí las dos piezas perfectamente secas y lo primero que voy a hacer es en esta de aquí cortar por aquí recto porque se me ha quedado estos bordecitos desiguales. Y en esta otra pieza voy a cortar justo lo que se me ha quedado aplanado. Y ahora lo que voy a hacer es darles a ambas una imprimación en color blanco. Estas dos piezas ya están secas y ahora lo que voy a hacer es marcar el punto central de la parte superior de lo que sería el globo. Creo que más o menos estaría aquí. Y voy a utilizar esta cinta adhesiva tan finita para delimitar cada una de las zonas del globo y poder pintarlas por separado. Inicialmente iba a poner únicamente cuatro tiras para dividirlo en ocho zonas pero finalmente he decidido añadir otras cuatro, es decir, un total de ocho tiras de un lado a otro para hacer un total de 16 espacios y ahora lo que tenemos que hacer es pintar cada uno de ellos. Si el vídeo te está gustando dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Cuando hayamos terminado de pintar todas las piezas y antes de que se seque la pintura vamos a retirar todas las tiras de cinta negra. Lo haremos con mucho cuidado para evitar manchar lo que ya tenemos. Y después lo dejaremos secar. Ahora que eso está completamente seco voy a pintar encima de las pequeñas manchas de azul que se me han quedado en algunas zonas para dejarlo perfecto. Y la cesta del globo la voy a pintar de marrón. Y también lo dejaremos secar completamente antes de continuar. Cuando las dos piezas estén completamente secas las barnizaremos. Para la parte del globo voy a utilizar un barniz satinado y para la cesta un nómate. Ahora vamos a anitar seis piezas de cuerda de 100 centímetros de largo aproximadamente. Aunque si utilicéis un globo más grande vais a necesitar más largo y si lo hacéis más pequeño pues más pequeño. Vamos a coger una de ellas, la vamos a doblar por la mitad y aquí en el extremo vamos a girar y vamos a coger uno de los extremos y tiramos. Y en esta anillita de aquí vamos a tener que enlazar las otras cinco cuerdas de la siguiente manera. La doblamos por la mitad. Lo atravesamos por encima de esta de aquí. Lo sacamos por debajo. Y pasamos los dos extremos por la lazada. Y ahora ya solo estirar. Y haremos lo mismo con las otras piezas. Cuando ya tengamos las otras cinco cuerdas tiramos de uno de los extremos. Uno no va a tirar pero el otro sí. Lo apretamos todo lo que podemos. Y se nos debe haber quedado esta especie de florecita o de estrella de nudos. Ahora lo que tenemos que hacer es anudar las cuerdas de la siguiente forma. Vamos a coger una de cada ladito, las que estén juntas. Es decir, estas se quedan así. Pero una de un lado y otra de otro están juntitas. Y vamos a hacer un nudito que quede más o menos como a esta altura. Como dejando más o menos un dedito de distancia. Y vamos a repetir con el resto. Intentando que todas queden siempre a la misma altura. Cuando tengamos hecho esto vamos a repetir exactamente lo mismo. Es decir, ataremos esta con esta, esta con esta y así en todas las cuerdas. Y vamos a dar ahora una tercera vuelta. Y cuando tengamos esto así vamos a volver con nuestro globo. Aquí tenemos el globo, aquí tenemos nuestras cuerdecitas. Y lo que vamos a tener que hacer es colocar la cuerda en el centro, dejarla bien alineada y pegarlo con pegamento caliente. Y ahora vamos a pegar en su sitio el resto de nuditos intentando dejar siempre la cuerda lo más tensa posible. Como podéis ver a mí esta tercera fila me ha quedado demasiado aprieta. Así que lo que voy a hacer es deshacer estos nuditos de la tercera fila. Voy a pegar la segunda y luego continuamos. Y también pegaremos los nuditos. Lo ideal es pegar hasta la cuarta o quinta fila para que la mayor parte de la cuerda esté perfectamente anclada al globito y sea completamente resistente. Pero de nuevo lo que queráis. Si queréis un poquito más, un poquito menos, eso ya depende de vosotros. Ya tenemos la cuerda bastante bien puesta. Así que ahora vamos a necesitar un botón. Tengo aquí ya el botón, este otro trozo de cuerda. Y como realmente estos agujeros van a quedar muy justos para esta cuerda, lo que voy a hacer es volver a poner cinta adhesiva en los extremos para que pase mejor. Y cuando tengamos esto más o menos así, vamos a hacer otro nudito aquí, con un espacio suficiente como para poder colgarlo cuando salgase por arriba. Cuando tengamos esto así, vamos a quitar la cinta adhesiva. Y ahora vamos a hacer un nudito aquí abajo, dejando el espacio suficiente que necesitemos para poder colgarlo de arriba. Para asegurarnos de que este nudito se va a quedar aquí pegado y que no es posible que la cuerda se meta para adentro y no podamos colgarla, vamos a aplicar un poco de pegamento aquí también. Ahora vamos a hacer un agujero aquí arriba con un punzón. Tened cuidado con la mano, no os pinchéis. Y ahora un pequeño truco. Con una pieza de alambre, este de hecho es del pan. Lo enganchamos aquí arriba. Lo enrollamos un poquito para que no se pueda salir. Untamos bien los extremos. Y vamos a usar esto como aguja. Y esto ya está perfectamente sujeto. Vamos a volver con nuestra cestita y vamos a tener que hacer seis agujeros. Uno por aquí, uno en este sentido y otro en este. Y ahora ya solo nos queda atar cada una de estas cuerdas a un agujerito. Primero vamos a hacer un nudo simple y cuando tengamos todas las cuerdas citadas lo vamos a poner en vertical como si lo estuviéramos colgando. Y ya haremos un nudo doble ajustándolo bien para que se nos quede recto y no se nos pueda quedar postorcido. Y con esto ya hemos terminado nuestro globo aerostático de papel maché. Gracias por verme y también gracias a todos los suscriptores de Patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!